Sí, la verdad que es un momento muy oportuno, si bien esto ya se tendría que haber realizado en el mes de marzo, pero bueno, debido a la pandemia sabemos que se tuvo que posponer y bueno, un agradecimiento especial de que nos estén acompañando, bueno, la gente del senador Pirola y por supuesto la gente del Ministerio de Desarrollo Social y ANSES que llegaron hasta nuestra ciudad para evitar que los habitantes de San Carlinos tengan que trasladarse a otra ciudad con todo lo que ello implica. El monto de la tarjeta, lógicamente, es un monto que va a ser muy bien aprovechado por cada familia que lo está necesitando y creo que, vuelvo a reiterar, es el momento clave, ojalá estas cosas no existieran, pero bueno, lamentablemente es necesario. Francisco, son entre 800 y 900 mil pesos aproximadamente que quedan en San Carlos. Sí, sí, la verdad que sí, el promedio aproximado, digamos, tomando como referencia los dos potenciales valores que pueden tener las tarjetas, implican ese monto mensual de dinero que va a quedar recirculando aquí en la ciudad de San Carlos Centro, en los comercios de proximidad, digo, en los almacenes, en las despensas, o en los supermercados de nuestra ciudad, digo, pero que terminan redistribuyendo en la actividad local también, con lo cual no solo es un acompañamiento de las familias que estén pasando un momento complicado, sino que también va a terminar, digamos, redistribuyéndose en toda la sociedad. Solo para quienes tengan postnet, solamente esos comercios pueden ser partícipes de la compra que efectúa la gente. Exactamente, son los comercios que tienen postnet los que podrían, digamos, tienen el formato, digamos, de lo que es una tarjeta de crédito como tal, la diferencia, digamos, que esta tiene la particularidad que es exclusivamente para comprar alimentos. Los beneficiarios, bueno, se les da una charla explicativa, digamos, al inicio, que sé que ya lo estuvieron comentando, y ahí se les explican los alcances, cómo tienen que desarrollarlo y demás, y bueno, los comercios luego serán los que lo irán recibiendo a través del postnet. Es importante remarcar que solo es para comprar alimentos, no sirve para comprar, no sé, un artículo de limpieza o alguna otra situación suntuosa en estos tiempos. Exactamente, tampoco bebidas, un cierto tipo alcohólico, y bueno, justamente es un refuerzo, y que en estos tiempos, ahora que llega el frío, sobre todas las cosas, además tengamos en cuenta que este parate donde mucha gente no ha podido salir a trabajar, familias que se encontraron sin recursos, esto los va a apoyar muchísimo.